Baby dime si te cuesta, que es lo que hacíamos que estoy en el sol Baby dime si te cuesta, que es lo que chingada, muestra de suelo tan sol Baby dime si te cuesta, que es lo que hacíamos que estoy en el sol No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, en esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé De esos trucos ya me lo sé, en esos dolores los pases No te odio en el secreto, ante todo lo confieso Si pudieras te pidiera que te devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí, no arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento, quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mis pensamientos, quisiera cambiarle el final al cuerpo Y todo lo cual ha ilustrado, han sido testigos del dolor que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo, un infeliz en el amor Que aún no te supera y caro caminar solo sin nadie por toda la acera preguntándole a Dios No quiero que más nadie me hable de amor No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Paso trucos ya me lo sé Esos dolores los pases No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé Paso trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Ya me cansé